muy buenos días a todos ustedes mis queridos amigos aquí estamos nuevamente para presentarles la segunda parte del día de la boda muchas gracias a todos ustedes por estar con presente en nuestros vídeos así es amigos gracias a todos ustedes aquí seguimos después de la ceremonia religiosa el cortejo se dirige a la casa del novio en estos momentos la banda ingresa a la casa de todos ustedes para recibir a los padrinos y sus invitados atenderlos como ellos merecen y los padrinos también traen a sus invitados personas también mayores para ellos porque vienen a acompañar a entregar a los ahijados y llegan de esta forma los invitados del padrino llegan con sus flores flor de cacao el muy típico de aquí para el tejate en este evento especial es cuando se usa esa flor aromática y con junto con la vela de concha de cera virgen así es como llegan ellos encabezados por dos personas mayores uno lleva en la mano la vela de concha y la otra persona el collar de flor de cacao la flor de cacao cuando está este si alcanza a ver el collar lo hacen así en collar para adornarlo a la imagen que se encuentra en el altar de la pieza y ya prenden la vela de concha que igual se elabora aquí en teotitlán del valle traen al incienso incienso para aromatizar la pieza principal de la casa y el agüehuete es el que empieza la oración para después saludar a todos los invitados del novio que así empieza el saludo como habíamos dicho los mayores inclinando la cabeza y los jóvenes en este caso los novios lo hacen con las manos saludando a todos los invitados en este saludo participan de igual modo los invitados del padrino que llegan para el desayuno ya después del saludo ya entran en la pieza para entregar a sus ahijados y el agüehuete de los padres también él va entra primero después de la oración y de entregar a los ahijados entonces hay que atender bien a los padrinos junto con los novios así es de esta manera se atiende a los padrinos como la costumbre lo dicta su chorola de panes y su taza de chocolate ahí es no es para que se acabe todo el padrino sino que él va a comer lo que él pueda y lo demás se lo tendrá que llevar a la casa ya que todos los padrinos recibieron su chocolate y pan entonces empieza el agüehuete de los padres a hacer la bendición el papá y todos los invitados del novio después de los varones entonces siguen las señoras a dar también la bendición y también lo recibe el agüehuete de los padrinos hacen la bendición igual que los padrinos bendicen el desayuno y así es como empiezan a desayunar y así es como los novios desayunan en una sola taza un pan partido por la mitad y la madrina tiene que partir el pan por la mitad simbolizando que hay que compartir todo en esta vida tanto en la escasez como en la abundancia por eso es que usted puede ver ahí una montaña de pan y luego desayunando con un pan la mitad de un pan y los novios así hay que tienen que compartir el desayuno después del desayuno entonces el agüehuete se encarga de recoger los panes de los padrinos y de los ahijados de ahí ya viene lo que es el almuerzo el rico mole con las cuajolotas que sacrificaron y aquí las tías preparando todo desde muy tempranito en eso consiste el almuerzo, el chocolate, el pan, el mole, las playudas es lo que básicamente es un almuerzo en el día de hoy hay que bendecir también el plato del mole junto con su rico cuajolote se bendecen los alimentos después que pasen todos los varones entonces siguen las señoras a dar la bendición a los sagrados desayunos desayunos a los sagrados alimentos de igual modo el padrino los padrinos lo reciben igual con bendición todos los padrinos se paran hacen la bendición piden permiso y de la misma manera igual la madrina parte una la ayuda bien sabrosa para los novios y el mensaje es el mismo de poder compartir la vida en las buenas y en las malas en la escasez y en la abundancia que la pareja sepa conducir en tiempos buenos en tiempos malos y ese es el mensaje y el novio disfruta su mole un riquísimo un rico atole blanco y la vez comiendo con la novia un delicioso mole y el hermoso y el llevo y el cara su mole en la tortilla para llevarlo con los padrinos. El aguagüete es el encargado de guardar las talluras de la mole en los padrines para llevarlo a casa. Y estas flores que alcanzaron a ver aquí son collares de flor de bugambilla. Eso simboliza también parte de la ceremonia de una boda. Así es, la flor de bugambilla significa que de esta manera se agradece a los padrinos otorgándoles su collar de bugambilla, la hierba de poleo. Eso significa como señal de celebración, de fiesta. Y la persona que porta un collar es identificado como un invitado especial. Y el poleo también es lo mismo, hierba de borracho. Y de esta manera los padrinos terminan de desayunar. Sí, entonces, como podemos ver, los padrinos se llevan por toda una buena cantidad de alimentos. Pero esa manera es como un agradecimiento hacia ellos. De esa manera se agradece a los padrinos por la función, por el hecho de acompañar a los dejados, llevarlos al altar. Esa es la manera de agradecerlos de los padres hacia ellos. De esa forma también entregan los padrinos un apoyo económico para la pareja que acaba de reparar los recién casados para que inicien sus vidas. En un matrimonio así, aquí en Teotitlán del Valle, a lo mejor dirá mucha bendición. Pero... Sí, podría parecer reiterativo la bendición en todo momento, para cada situación. Pero esa es la manera en que nuestros mayores agradecen también a los padrinos. Y también besan todo el regalo que nos obsequia los padrinos. Igual es una forma de... En agradecimiento. En agradecimiento. En agradecimiento. Igual así como besaron el traje del novio, igual todo eso es un agradecimiento. Igual las señoras, las tías también reciben el apoyo, el regalo de los padrinos. Igual lo toman, lo besan y le dan gracias a los padrinos. Así lo besan y ya se paran para dar las gracias a los padrinos. Lo reciben los novios y ya lo dejan en el altar. Y así es como los novios también reciben la bendición de los padrinos. Le toca también bendición por las madrinas invitadas. De ahí ya entregan a los ahijados, a los padres. Ahí termina el encargo de los padrinos con los ahijados. Por ese día. Por esa, por la ceremonia de llevarlos a la iglesia. Y así concluye la función de ellos por ese día. De esta manera, los padrinos se retiran. Los ahijados de ellos. Ya después de haber entregado a sus ahijados. Tienen que ir a entregar también a los padrinos en su casa. A acompañarlos a ellos. Y aquí los novios también salen al patio de la casa para saludar a todos los invitados. A todas las tías, tíos, primos. Y a todos ellos, quienes están en su casa. Los adiós salen a saludarlos. Y ellos reciben saludos de ellos también. Y felicitaciones. 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 de esa forma, con las manos, saludar a todos los invitados, los tíos. También tenemos invitados especiales. Como aquí cabe hacer un comentario de lo que nos estaban comentando nuestros amigos y amigas de que las madres solteras, las viudas, por supuesto son invitados porque una viuda, se supone, ella estuvo casada en su tiempo y es invitada, una madre soltera de igual modo, ella tiene padre, tiene papá, entonces, pero todo a su orden, en este caso también nuestras amigas aquí estuvieron con nosotros, compartiendo el momento. Y así transcurre el día en la casa del novio, escuchando música de banda y mientras los familiares de la novia para invitarlos a la comida también. Y aquí las señoras preparando más mole para los otros invitados. Para los invitados que llegarán en un par de horas, que son los suegros, los papás de la novia y todos. Y aquí se acostumbra temprano así el desayuno y ya todos los invitados se llevan su olla de mole y su jarro de atole. De ahí trabajan todos en equipo preparando para la llegada de los suegros. Esperando a los suegros de ahí, haciendo los preparativos, para que en el momento que ellos lleguen, ya esté todo listo para atenderlos, a los papás de la novia y a todos sus invitados. Un video más que puedo compartir con ustedes mis queridos amigos, espero que les guste, que me den like, que compartan mis videos y nos vemos muy pronto para la tercera parte de esta linda boda que realizamos aquí en mi bello Teotitlán del Valle. Muchas gracias a todos ustedes, reciban un fuerte abrazo y muchos saludos donde quiera que ustedes estén. Adiós mis queridos amigos. Adiós mis queridos amigos. Adiós mis queridos amigos. Adiós. Gracias por ver el video.